Hola amigos de Pasto, soy Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de AISO, ACM de Innovación para la Sostenibilidad y estamos hoy aquí en Pasto, en Nariño, compartiendo con emprendedores digitales, emprendedores que quieren y tienen muchas ganas de generar impacto a través de la apropiación y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy estamos específicamente haciendo un taller dentro del marco de la estrategia Día Vive Digital. Con este programa buscamos que cada emprendedor fortalezca sus habilidades de comunicación, de estrategia, de diseño de un modelo de negocio que sea ambientalmente amigable, socialmente responsable y económicamente rentable. Necesitamos más innovadores, pero también más líderes y más inspiradores que le permitan a las personas, a los consumidores, al mercado, tener estilos de vida sostenibles. Y para ello las TIC son una herramienta fundamental. Lo que hace especial el ParqueSoft es que cuenta con todas las características primordiales para que un emprendedor pueda desarrollar su idea de negocio. Cuenta con todos los activos, elementos, computadores, software, las instalaciones, pero sobre todo cuenta con unas personas muy capacitadas, y dispuestas para apoyar a todos los emprendedores. Uno como ciudadano, como emprendedor, como empresario, no se tiende a quejarse de que no hay oportunidades. Oportunidades hay todas. Lo cual es que nosotros no somos proactivos en importarnos. Pienso que el emprendimiento no se enseña a partir de la teoría. No hay un libro que le diga a uno cómo emprender. Es la prueba y el error. Son las mismas experiencias que uno tiene. Y es el capitalizar todos esos errores y hacer mejor todas esas cosas buenas que uno ha hecho, lo que le permite a uno ser un emprendedor exitoso. Y eso lo logré sistematizar en este libro 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Y entonces acá tenemos que ser apasionados, pero también estratégicos. Tenemos que ser activos, pero no atacados. Esto es una cuestión de un balance y yo creo que a medida que uno va avanzando en el emprendimiento, uno va logrando encontrar ese equilibrio entre pasión y estrategia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!